...somos una familia de tradición cafetera. El Café Catunambú lo compró mi familia hace más de 30 años... ...cuando lo compró era una empresa pequeñita... ...que vendía en la zona de Sevilla, Cádiz... ...todo aquí es de Andalucía, se elabora aquí... ...se fabrica aquí y se importa desde aquí... ...y vende los cinco continentes. Desde Sevilla hemos abierto fronteras. Desde pequeña he crecido oliendo a café... ...viendo a mi padre haciendo las mejores mezclas... ...las mejores fórmulas. Mi ADN ha crecido con eso, el mío y el de mis hermanos. Cuando yo venía del colegio ya venía oliendo... ...al café que se estaba tostando y sabía perfectamente... ...desde que tenía 10 años... ...en qué punto de tueste estaba en ese momento el café... ...eso lo vas viviendo desde pequeño... ...y llega un momento que es parte de ti. Pues un buen día me planteé que lo mío realmente... ...era el conocimiento de la historia, que me sigue encantando... ...pero que era el mundo del café. Mi hábitat es el laboratorio... ...y por supuesto los almacenes de verdes... ...todos los días son cosas nuevas, mezclas nuevas... ...encajar las fórmulas que te encuadren en lo que tú buscas... ...para mí el mejor café es el que se toma en Andalucía... ...es el café redondo y completo... ...me encanta, realmente me encanta... ...el mundo del café yo lo considero un mundo apasionante. ¡Apasionante!